Tú sabes bien que yo te quiero Y nunca te dije mentira Y si hasta hoy me has esperado ¿Por qué me vienes con tonterías? No me vengas a decir que no te quiero Porque no he hecho lo que querías Tú me llevas este amor a la ligera Y yo no puedo, vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no he hecho lo que querías Tú me llevas este amor a la ligera Y amor ligero pronto se olvida Si tú me esperas yo te espero Mi muñequita consentida Comprenderás que yo no puedo Pero ahí será cuando Dios diga Y si el destino nos castiga Tú vivirás en mi recuerdo Y aunque he casado yo te quiero Pero no puedo, no vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no he hecho lo que querías Tú me llevas este amor a la ligera Y yo no puedo, vidita mía No me vengas a decir que no te quiero Porque no he hecho lo que querías Tú me llevas este amor a la ligera Y amor ligero pronto se olvida No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero No me vengas a decir que no te quiero